En Londres, Inglaterra, se celebró la gala de los premios FIFA The Best 2023. Lionel Messi le ganó el premio al mejor jugador, a Kylian Mbappé, y Erling Haaland. El capitán argentino campeón del mundo volvió a hacer historia al ganar su tercer premio. Competía en la terna con Erling Haaland y Kylian Mbappé. El capitán de la selección argentina no viajó a Londres y se quedó en Estados Unidos para la pretemporada del Inter Miami. El crack rosarino se quedó con la última edición en 2022, y previamente conquistó este galardón en 2019 en Milán, Italia. Solamente se ausentó en 2018, y estuvo entre los tres mejores en las otras seis ediciones del premio. Con este nuevo premio, el jugador de Inter Miami se despega del portugués Cristiano Ronaldo y del polaco Robert Lewandowski, y es el máximo ganador con tres trofeos. Messi y Haaland empataron a puntos. Esta es la norma por la que ha ganado Leo Messi. Todo parecía decidido a favor de Erling Haaland para proclamarse campeón del T-Best en categoría masculina, pero finalmente fue Leo Messi el elegido en la votación de la FIFA a mejor futbolista del año. Y es que ha sido tan reñido que Messi y Haaland han empatado a puntos en las votaciones, y se ha tenido que recurrir a un artículo de las normas de la FIFA del premio para desempatar. Messi y Haaland sumaron 48 puntos, pero el artículo 12 de las reglas de premiación explica que en caso de empate, se impondrá el que más veces haya recibido 5 puntos de los votos de los capitanes. Leo Messi, en total con 48 puntos, logró 13 puntos de los votos de los capitanes, 677 votos, 11 puntos de los entrenadores, 476 votos, 11 puntos de la prensa, 315 votos, y 13 puntos de los fans, 613.293 votos. Los 48 de Haaland vienen de 11 puntos de los capitanes, 557 votos, 13 puntos de los entrenadores, 541 votos, 13 puntos de la prensa, 729 votos, 11 puntos de los fans, 365.893 votos. Pero como contamos los 48 de Messi, les sirven para imponerse ya que en las votaciones recogidas de los capitanes, es Leo el que tiene más votos de 5 puntos. ¿Y a ti, qué te pareció esta votación? ¿Crees que fue justa o injusta? Déjanos tu opinión en los comentarios.